¡MÚSICA! ¿Crees que funcionará, Goel, que los druidas y los chamanes se unan para restaurar el árbol del mundo, que podrían curar este mundo deshecho? Los aspectos creen que sí, y ellos deberían saberlo. Son los que lo hicieron crecer. Bienvenido, hijo de Durotan. Y tú también, Ágralan de los Lobo Gélido. Lady Seda. Saludos, amigos. Percibo un gran poder que crece en tu interior, joven Dral. Has avanzado mucho desde la última vez que nos vimos. Maestro Tempestira, me alegra verte en el mundo de la Vigilia. Amigos, nos hemos reunido hoy aquí, para sanar este mundo, por cuya salvación hemos sacrificado tanto. Por primera vez, el Anillo de la Tierra y el Círculo Cenarion trabajarán juntos para restaurar este gran árbol, con lo que sanarán todo el mundo de Azeroth. El tiempo es oro, hermana. Ocupémonos de nuestro ritual. Lo siento. Interrumpimos a un... No tan rápido, hijo de Durotan. Tus aliados y tú nos habéis hecho retroceder. Pero la hora del Crepúsculo no puede evitarse. El Profeta Crepuscular sabe que tú, y sólo tú, eres nuestro obstáculo final. Me ha enviado para eliminarte de la partida. No temo a la muerte. ¿Muerte? ¿Quién ha dicho nada de muerte? ¡Goel, no! Quizás seas el chamal más grande de este mundo neutral. Pero eres mortal. Esta es la maldición de mi maestro para ti, que convertirá tu gran vínculo con los elementos en tu perdición. Incluso ahora los elementos están destrozándote, y se alimentarán de tus dudas y miedos, hasta que la última chispa de vida de este maldito mundo se haya extinguido. Lamentarás, extraño. ¿Qué te crees? Vamos, Shando. ¿Acaso no reconoces a tu antiguo aprendiz? Fandral, ¿pero qué te han hecho? Tan ingenuo como siempre, tu orgo mascota no puede salvarte, Malfurión. ¡Y la llama de nuestra venganza se acerca! ¡Propórate! Fandral está corrompiendo y transformando a los druidas en algo siniestro. Puede que ya tenga otros seguidores. ¿Debo avisar al claro de la luna? ¿Y qué hay de buen? Era el chamán más poderoso del Anillo de la Tierra, y la ceremonia no puede continuar sin él. Pero debemos prepararnos para aceptar que puede que se haya perdido para siempre. Ser de carne astuto, volando entre los vientos del destino. Sí, conozco al que buscáis, al Padre Orko, vinculador terrestre. Percibo que está cerca, lleno de ira, dentro de una tormenta de su propio miedo. y de ir a su encuentro bajo vuestra cuenta y riesgo. ¡Ahí está! Pero esta tempestad en lo que se ha convertido, intentaré palmarle, llevar a él de alguna forma. Los elementos ya no me hablan. El Anillo de la Tierra ha perdido su fe en mi liderazgo. Mi debilidad ha condenado a Azeroth al olvido. ¡Goel! Soy yo. ¡Agra! ¿No me reconoces? Olvido. Nada más que olvido. Está demasiado oído. Debemos seguir intentándolo. ¡Agra! Oh, corazón mío. ¿Acaso no lo ves? No soy... Nada. Egoísta. Todo lo que he hecho, conseguido, lo he hecho por mero orgullo. No soy... digno... de ti. Tú eres Goel, hijo de Túrodán y de Draca. El ocritimo jefe de guerra de la Horda. Eres el orco que conquistó mi corazón. Recuerda quién eres. ¡Agra! Eres Tú. Tranquilo, mi amor. Calma tu mente. Te convertiste en esclavo de tu deber. Pero cumplirás ese deber si permaneces fiel a tu corazón, a tu pueblo y a mí. No lo querría de otra manera. ¡Agra! ¡Yo! ¡No puedo más! ¡No! ¡No! La maldición crepuscular hace que Goel sufra diferentes estados elementales. Antes de desaparecer, tomó el aspecto del agua. Debemos llegar a él. Aquí el agua está turbia. ¿Qué ocurre? Saludos, viajeros. La marea del destino os ha traído lejos del luminoso mundo de la superficie. Sé lo que buscáis y está ante vosotros. El chamán de vuestro mundo se ha convertido en un vórtice de ansia y deseo. ¿Veis cómo su corazón devora todo lo que tiene alrededor? Ten cuidado, viajero. Tú también serás consumido. Hemos llegado justo a tiempo. El espíritu de Goel es inestable. Podría colapsarse si no actuamos rápidamente. Ahora solo existe para consumir. Torturado por las corrientes de la vida que deseó, pero nunca tuvo. Una visión en el torrete. Eso es lo que más deseaba Goel. ¿Paz con sus enemigos y el fin de las constantes guerras de su mundo? Deseaba dejar su arma y las cargas del liderazgo. Veo a Goel, pero no soy yo. Era yo su deseo más profundo. Una compañera con la que compartir su vida, sus cargas y alegrías. ¡Escúchame, Goel! ¡No estás solo! ¡Estoy aquí contigo! ¡No te dejaré! Ancestros, ¿acaso son nuestros hijos? ¡Ese era su deseo más profundo! ¡Ser padre! ¡Crear una familia! ¡Conmigo! Goel nunca conoció a sus padres. Hace apenas unos años que encontró a su pueblo. Debería haberme dado cuenta de que ese sería su mayor deseo. Goel, aguanta. Yo te liberaré y tendrás esa vida. ¡Lo juro! La atracción del vórtice aumenta, me arrastra. El poder de su deseo es sobrecogedor. ¡Lucha, Goel! ¡Debes reaccionar! ¡No estáis dentro! Has hecho lo imposible, chamán. Has detenido el vórtice de su interior sin perderte tú también. Tu amor por él debe ser muy grande. Yo necesito... El mundo necesita que se recupere. Pero él siempre ha antepuesto las necesidades de los demás a las suyas. ¿Cuánto tiempo ha reprimido esos sentimientos, esos deseos? Debe aceptarlos y encontrar el equilibrio o esta maldición nunca terminará. Su aspecto cambia de nuevo. ¿Lo estáis perdiendo? ¡Goel! Sí, mortales. Vuestro tral está aquí. Se ha fusionado con la roca de este lugar en corazón y alma. Su espíritu es fuerte para una criatura de carne mortal. Me fascina y detesto tener que renunciar a él. Sin embargo, oigo el grito de un corazón lejano, un eco a través de los laberintos entre los mundos. Es el grito de un corazón que ama lo que oigo. Y la gran Terazane no ha olvidado lo que es amar. El chamán de vuestro mundo se encuentra en las grutas de basalto de abajo, pero daros prisa. Ahora es uno con esas cámaras de piedra sin fin. Quizá no quiera marcharse, aunque su corazón le pida volver al hogar. Ida por él, con mi bendición. Gracias, madre Petrea. Rápido, Goel debería estar debajo. Hola de nuevo a todos. Soy yo, Dastan. Llevo tres días huyendo. Tres días huyendo en ellos. No sé quiénes son. Pero me persiguen. Me persiguen sin cesar. No he descubierto aún nada sobre mí. Solo sé lo mismo. Me llamo Dastan y soy un caballero de la muerte. Pero algo habré hecho. No sé cuánto tiempo más aguantaré así. Llevo días y días huyendo. Huyendo de ellos. Son más, mejores, más rápidos. Pero no podrán frenarme. No conseguirán que descubra quién soy. No conseguirán atraparme. No easy. Sip. Noやって colonio. Es que huyendo. No hay. No hay. No hay udo. Op sab… No hay. No hay. No hay. Gracias por ver el video.